Creo que el ajustar todo lo que conlleva a tu espacio a la hora de querer desarrollar algo, va a repercutir directamente. Yo creo que lo podemos ver aquí, güey. O sea, si a lo mejor yo te invitara, güey, pusiera un micro en el medio, dos sillas de la coca, güey, y grabáramos con un celular solamente. Nada más faltaría la bocina de la copa y una promo de tecate. Sí, o sea, no estoy meditando a la gente que va empezando sus podcasts o su contenido o así, pero yo sinceramente creo que gracias a la infraestructura que he podido conseguir, la calidad de las conversaciones que he tenido ha aumentado un chingo, güey. Es que creo yo que incluso se nota desde tu cuarto, güey, ¿sabes? Desde el cuarto en el que habitas, donde duermes y todo ese pedo. Cuando lo acabas de limpiar y de recoger todo y de organizarlo, hasta tu estado de ánimo mejora, güey. Y es algo que no digo yo, que he escuchado que muchos terapeutas lo dicen cuando están tratando incluso episodios de depresión severos, que te dicen literal. Cuando te sientas así, levántate, date un baño, prepárate algo de desayunar, limpia tu cuarto. Es tu forma de hacer algo por ti en ese momento. Cuando termines de realizar toda esa organización, siéntate y pregúntate cómo te sientes. Y literal es la proyección del sentarte y hacer algo, o sea, hiciste algo por ti, güey. Tu estado mejora porque te atreviste a hacer algo por ti. Y mucha gente lo ha comprobado, güey, de que sí, literal, o sea, ponle que no se pueden organizar ni a barrer ni nada. Pero se paran, se bañan, se fuman, no es cierto. Se forjan, se van, se vayan, se ponen a forjar. No, pero se levantan, se bañan. Ah, güey, tan bonito que está sonando todo, cabrón. No sé, güey, te haces un desayuno, un huevito y se sienten mejor después de eso, güey. El hecho de que tú te atrevas a dar el primer paso para hacer algo empieza ahí, güey, con levantarte, darte un baño, hacerte un huevito y ya sí, güey, te oí la cara. Darte un baño, hacerte un huevito y decir ya después de ahí, eh, güey, me siento mejor. Y de ahí pueden hacer el ánimo para hacer las cosas, ¿sabes? Sí, desde un me siento mejor, todo cambia, güey. Yo, güey, literal, yo soy tiendo a ser muy desordenado en ocasiones, güey, porque hay veces que llego bien pute de mi trabajo, güey, pues, digo, eh, y ya después lo hago y me acuesto a dormir. Y hay veces que me paro y dejo la cama extendida y dejo un desmadre en mi casa y llego en la tarde, veo mi desmadre y digo, chale, qué hueva. Y, güey, esa madre te va generando a ti mismo apatía, güey, dime si no te pasa. Sí. Tú solito te vas sintiendo apático, pero de repente te da el fin de semana. Te paras, te bañas, te haces tu... No, mamá, ya se me olvidado, güey. Ya, 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 te traigo el mame, güey, perdón. Sí, sí. Este... Sí, arreglas el desmadre. Ajá, güey, y de repente te vas... Ahorita, este fin de semana lo hice, de hecho, güey. Fui, hice en el centro unas vueltas que tenía que hacer, después fui, compré despensa, llegué a mi casa, dije, eh, voy a comprar una pizza. Me compré una pizza para mí solito, llego el rapi, me la comí y ya después... La pizza. Sí, sí. Me fue el rapi y le dije, oye, no tengo cómo pagarte, güey. Y me la comí. Sí, güey. Y, güey, me sentí... Ese día me sentí muy bien, güey, ¿sabes? Porque dije, qué cabr... O sea, literal, hoy hiciste todo lo que llevabas como dos semanas diciendo que querías hacer y empezaste por pararte temprano, bañarte, desayunaste, lavaste tu ropa y ahí empezó, güey, tu ánimo, ¿sabes? Yo siento que eso es lo que muchas veces te falta, güey. Eh, no a ti específicamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, pero... Hablando generalmente. Es lo que nos falta, güey. De tomarte esos cinco minutitos en los que necesitas dejar de procrastinar y levantarte y hacer tus cosas. Literal, güey. Esa madre puede cambiar un chingo tu estado de ánimo y tu energía incluso, güey. Porque ya de ahí te nacen proyectos, te nacen planes. No sé, a lo mejor estás desayunando y te dices, ey, voy a invertir en algo, güey. No sé, se me ocurrió una idea bien estúpida, pero bien planeada a lo mejor lo hago, ¿sabes? Y todo nace de ahí, ¿sabes? Es un cambio de ánimo bien cabrón. Exactamente. Hace poquito compartí un reel, güey, que decía... O sea, bien motivador, así. Salía una morra arreglando su cama y yendo al gimnasio y así. Y el reel decía algo así como... No tomes a la disciplina como un... Como una manera de encasillarte. O sea, toma la disciplina como una manera de hacer valer el tiempo que tú tienes e invertir en ti mismo. Sí, claro. Y está bien cabrón, porque sí, güey. Es que, o sea, literal, no hay nada como eso, ¿sabes? Y te disciplinas y comienzas incluso a tener hábitos mejores porque por lo menos es lo que yo últimamente he estado haciendo. Me meto en la cabeza eso, güey. Es la primera vez en mucho tiempo. Siempre había vivido con roomies. Ahorita estoy viviendo 100% solo, ¿sabes? Y digo, ok, vivo yo solo. Si no salgo a trabajar, nadie va a comer por mí. Nadie me va a traer comida, güey. Nadie me va a regalar la comida. Nadie me va a vestir. Nadie me va a pagar el internet, ni la luz, ni el agua, ni las llamadas del teléfono. Nadie me lo va a pagar, güey. Entonces tengo que salir y trabajar para hacerlo, güey. Ya cuando cobras tu dinero, dices, güey, voy, compro mis cosas, me consiento y hago todo ese tipo de cosas. Y esa madre solo comienza haciendo un cambio disciplinario de tus hábitos. Cuando empiezas a decir, hey, voy a juntar mi dinero porque este fin de mes tengo que pagar renta. Y de repente te empiezas a hacer ese hábito de estoy ahorrando, estoy juntando mi dinero. Hasta te sientes más cómodo, güey, ¿sabes? Yo ahorita que tengo así como que esa disciplina conmigo de sé hasta dónde puedo tener mis gastos. Sé qué tanto puedo explayarme y sé dónde debo limitarme. Güey, hasta te lo juro que mejoran tus hábitos. Vas a andar a una mamá, pero la satisfacción que te da que no se te eche nada de comida a perder, güey, es una perra joya, güey. Güey, ¿no te pasa que terminas de cocinar y...? No cocina. Triste. ¿No cocinas? La verdad no, güey. Tengo un mal hábito de cocinar. O sea, para mí, cocinar... O sea, nomás uso el sartén, güey, para hacer huevos y freír pechugas, güey. Pero se hace cuenta que cuando frío las pechugas... Bueno, cuando cocino las pechugas, tal plancha, las guardo para todas las semanas. Ah, ok. O sea, en fin de semana sí cocino el huevo en la mañana, desayunito. Desayunito, huevito. ¿Algo bien? Pero sí, ¿qué me vas a decir? ¿No te pasa qué cuando cocinas? Es que a mí, por lo menos, para mí es muy terapéutico cocinar, güey, ¿sabes? Es como... Lavar los platos sí es muy terapéutico para mí. También me gusta porque me concentro mucho en pensar cosas. Es de mis pocos momentos de concentración total, güey, ¿sabes? Respiración de agua. Sí, bueno. Respiración de agua. Esponja suave. Cuando yo cocino, no sé por qué, pero me entra... Para mí cocinarme es mi self-care, güey. Ok. Es como las morras cuando se hacen su skin care y se sienten muy a gusto. Yo cocinando, te lo juro que es como de que pum y de repente azúcar, flores y muchos colores. Ajá. Cuando me siento y pruebo mi comida, uf, papá, neta, para mí es lo más rica del planeta, güey. A lo mejor mucha gente cree que cocinaré culero, güey, pero para mí terminar de hacer mi comida, a lo mejor... Sí, sea lo que sea. Está muy chido, güey, porque, no sé, güey, me desestresa mucho sentarme y ver y decir, güey, soy capaz de hacer este tipo de cosas, güey. El día que se me aloque, voy a construir un edificio, cabrón. Sí, es un primer incentivo para decir. Sí, sí, sí. Hoy me propuse algo, me costó trabajo, me puse creativo, me salió y yo mismo lo disfruté. Y cuando pienso en que se me antoja cocinar algo, güey, por ejemplo, ahorita también traigo bien cabrón la idea, güey, de comprar un hornito para hacer pie de queso, güey. Porque quiero hacer un pie de queso o un flan apolitano, güey. Y también traigo ese como de que quiero hacer un flan apolitano, necesito trabajar, ahorrar, comprar esta madre y voy a hacer mi flan apolitano como de lugar, güey. Y el día que lo pruebe, te lo juro que vas a ser el hombre más feliz del mundo, güey.